Necesitas más gas de espleno. No tenemos suficiente gas de espleno. Un beso este cabrón. Accesar otro amigo. Venga la derbyz al Terran. Sea mejor. No podemos construir allí. No tienes... Anexo al funcionamiento. No tenemos suficientes minerales. El enemigo ha puesto la mira en los B.C.E. B.C.E. Listo. Se necesitan más minerales. Listo y con el tanque lleno. No tenemos suficientes minerales. Aún es el enemigo. 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 Y con el enemigo. El enemigo. El enemigo. Se necesitan más minerales. No tenemos suficientes minerales. ¡A.C.E. listo! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡No tengo paz! ¡Adelante! ¡A.C.E. listo! ¡Increíble! ¡Danos tu mejor disparo! Investigación finalizada. ¡A.C.E. listo! ¡Es el Rus de planetaria más puto lento de toda la puta vida! ¡Oh! Campo de minerales agotado. Malas noticias. No tienes suficientes minerales. ¡Disfinido! ¡Estoy hasta el cuello! si sale esto va a ser una puta mamada jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajajaja 그래 no planearé va a terminar o no me dice parece que sí terminó, terminó la carretera la cura, la cura, la cura, la cura WOOOOOO HOLY SHIT no lo hagas no mames como lo che chinga su puta madre vamos con no tienes suficiente a un lado, no perdido pégale, 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 pégale cura, 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 cura se necesitan jajaja, jajaja tus veces puta madre, no tenemos ni madres listo para rodar armado y listo a la orden no andres chantal saludos desde jalapa, veracruz, méxico felicidades por el rush saludos ya está, ya está es el primero no 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 a por no 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 Pues vámonos Vámonos pinche panchito Señores Un drop de planetario Debe de tenerlo Pinche planetario partiendo mal Señores Que no nos andamos con mamás Andrés Chantal Muy buen rush Se necesita Bus de planetaria Esta cabrón debe tener algún tipo de expansión Que salió y dejó de jugar No lo creo Hijo de tu puta madre Se necesitan más minerales No tenemos No tienes suficientes minerales Se necesitan mejor que valga la pena Vamos a pasar la bomba Nuestra investigación ha concluido Adelante Me va ¿No vendría bien un poco de ayuda? No No mames Tiene demasiadas putas adentro No tienes suficientes minerales ¿Quiere probar? Se ha mejorado tu diminuto No tenemos suficiente ¿Quieres troca conmigo, hijo? A un lado Con permiso Adelante No mames Que no hay No hay No hay No hay No hay No hay Llamar No hay Perdón Esto no me found Están atacando a nuestros bestias Están atacando a nuestros bestias Están atacando a nuestros bestias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!